Subido Cavacho Escúchala Alejandro Avilés No quiero tanto en el momento Soy donde mi voz, tu voz me llama Viva, te quiero tanto Ven, que me muero, tú no estás Viva, te necesito Ven, que me muero, tú no estás ¿Dónde, mami? Desde la capital del mundo, Grupo Longó y Dinastía López Y también se escucha en Jumbala Record La placa de las estrellas, Gus Copan Sabor, sabor, sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Puro bailador, es correcto Música No quiero tanto en el momento Viva, te quiero tanto Ven, que me muero, tú no estás Viva, te quiero tanto Viva, te necesito Ven, que me muero, tú no estás Ven, 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 ven Ven, que me muero Ven, 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 ven Viva, te necesito Record.